Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 19 de octubre, hoy celebramos a San Pablo de la Cruz. Evangelio San Lucas 12, 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en distribución de herencias? Y el dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola, un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor Hoy toca el Evangelio uno de los puntos neurálgicos de la vida humana, la avidez de la riqueza. En medio de una crisis económica que hunde a los países pobres en más miseria y corrupción, se encuentran también quienes se dicen preocupados por esta situación que ha ocasionado la pandemia, pero desde una situación mucho más cómoda de seguridad y ventajas. El problema se torna cada día más grave, pues en lugar de disminuir las deudas o aumentar el empleo, se hace la situación más angustiante. No hace mucho que los obispos de México nos advertían que la desigualdad es el desafío más importante que enfrenta el país. La pobreza sigue siendo el principal problema que vulnera a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Según datos oficiales que miden la pobreza en relación con el ingreso, la mitad de nuestra población vive en situación de pobreza. 44 millones de personas viven en pobreza en México y de ellas, 24 millones la padecen en forma extrema, bueno, antes de la pandemia. La pobreza priva a las personas de las condiciones de vida que les aseguren su derecho a una alimentación adecuada, a la satisfacción de las necesidades básicas. Atender su situación se plantea como una urgencia moralmente inaceptable, pues hablamos de derechos sociales básicos, sin los cuales no se garantiza el derecho a una vida humana. Y hoy Cristo nos dice cuál es la raíz de todos esos problemas. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Con un ejemplo de aquel hombre que acumuló y hacía planes para el futuro cuando estaba a punto de terminar su vida, Cristo nos hace ver que la riqueza se queda en este mundo, y que no se logra nada con ella para la vida eterna. Nos exhorta a no amontonar riquezas, sino a hacernos ricos delante de Dios. Nosotros hoy podemos mirar nuestro corazón y ver si lo tenemos libre de la ambición. Claro que es muy fácil decir que somos generosos y que estamos libres de ese pecado, pero examinémonos y veamos qué cosas concretas estamos haciendo para compartir en estos momentos. Se dice que cuando hay pobreza aumenta la violencia, pero nosotros como cristianos tenemos que hacer que aumente la generosidad, la capacidad de organización, el construir entre todos y el compartir lo poco que tenemos. Podemos, podemos contemplar la vida de Jesús. En esto nos da un ejemplo grande, ya que compartió y dio toda su vida. ¿Cómo estoy compartiendo yo y cómo estoy dando vida? El Señor te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.